y hola cómo están lo que acaban de ver es un pequeño clip de cómo me caí en la noche salía a rodar y tuvo una una caída bastante grave se podría decir si no hubiera usado casco pues no le estuviera contando lo que pasó esto para recordarles que siempre tienen que estar bien protegidos aunque se vean este tal vez dirían algunos se vean ridículos pues recuerden que cuando van a hacer enduro o pasear en el cerro en la noche o en el día a la hora que sea siempre tienen que estar bien pues bien protegidos rodilleras coderas sobre todo el casco como pueden ver quedó bastante abollado les digo si no hubiera usado este casco pues no les estuviera contando esto compartan este vídeo yo creo que es bastante importante a los amigos que les echan carrilla de que que se ven muy mamones con casco y con todas las protecciones pues créanme que que no les tiene que importar y compartan este vídeo para para que vean lo importante que es traer seguridad y sobre todo casco entonces voy a dejar aquí con el vídeo lo completo no son más que como tres minutos espero lo disfruten los amigos que están haciendo esto El Pueblo ¡No! 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 Se me rompió la lámpara, se me rompió la lámpara, se me rompió la lámpara, y me puse un bergazo otra vez, en la subida, patiné, me fui para el pinche wey, y eso es grande wey, bergazo que me puse a que era, acá, de pura pinche cabeza wey, y a ver cómo estás, bien, ahí con la pura cabeza wey, pero pinche caso no mames, se me rompió la puta lámpara, ¿está bien para darle? sí, vete cerquita de mí para que veas a mi luz, se me rompió esa chingadera, ¿te puede arreglar? no, sí, pues este es un mar, bueno, aquí les paga todo wey, ¿sí? a ver, bro, a ver, a ver, oye, esta viagua, ya chingos, que madre, esto, gracias, ¿eso qué? ¿tape? ahhh, no trago tape no trago usted, arriba no ahhh, no ah, te paso una wey, yo trago dos ahhh, pues también deja meterla al lado de emergencia en la bolsa, ahí, por ahí ahhh,